Tres, dos, aguanto. Listo. Bueno, Fidel, al circular una información sobre las circunstancias que va a haber en el municipio, ¿qué tiene que decir al respecto sobre ello? Realmente son unas amenazas que está haciendo el gobierno del estado y no se vale. ¿Por qué? Porque esto le compete al gobierno federal. Estos vehículos que andan circulando a nivel nacional, no digo que a nivel nacional, somos una organización a nivel nacional, la única, y sabemos que en todos los municipios del estado de Sonora hay vehículos que se han extranjero. Estos vehículos no entraron por el cielo ni entraron por abajo de la tierra, entraron por la misma cara del gobierno federal, por la corrupción que existe. Realmente los aduanales son los corruptos porque por la misma cara, mientras ellos llenándose el bolsillo de dinero con las muchachas que reciben de la gente que está trayendo los carros americanos, ahora quieren comenzar en el interior, quieren comenzar en los municipios, entonces eso no se vale, nosotros no lo vamos a permitir. Por eso nosotros estamos convocando a una reunión, aprovechando los medios, una reunión este sábado a las 3 de la tarde, ahí en la oficina de Onafafa, en la California, niños y héroes, ¿para qué? Para ponernos alerta y defender lo que por derecho y justicia nos pertenece, no estamos de acuerdo con esas actitudes, lo que está haciendo el gobierno del estado con estas declaraciones, estas amenazas, es provocar violencia, queremos soluciones a los problemas, no queremos que provoquen violencia porque es lo único que van a hacer, ellos no pueden quitar 250 mil vehículos donde los van a meter, entonces esto nada más dañarían a una que otra familia y no se vale, no estamos de acuerdo, queremos que el gobierno sepa qué es lo que está haciendo, porque nosotros como defensores del patrimonio familiar lo que vamos a hacer es bloquear las carreteras en caso de que no haya una solución favorable a este problema. Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún decomiso aquí en el municipio, entonces no ha habido... No ha habido decomisos aquí en los municipios ni en el estado, ha habido en la frontera siempre ha habido decomisos, pero no se vale que el gobierno del estado, el gobierno federal actúe sobre el patrimonio familiar, que le dé soluciones y estamos de acuerdo, estamos de acuerdo de pagar impuestos, mientras no salga un decreto para importar los carros, pues vamos a andar irregulares porque es una herramienta de trabajo, no es un lujo, un vehículo ahorita, un vehículo nos trasladamos a llevar a los niños a la escuela, llevamos el sustento a la casa, la comida y es una herramienta de trabajo, claramente por eso compramos un carro americano, porque no podemos comprar un carro nacional porque está muy elevado el costo, que se pongan de modo para comprar un carro nacional y no vamos a tener estos problemas y que se acabe la corrupción por donde están entrando los vehículos. ¿Cuál sería el llamar entonces a las autoridades del gobierno del estado? Nada más decirles que tengan cuidado porque van a provocar violencia, somos nosotros una organización que tenemos 27 años y sabemos que se le puede dar solución por el lado amable, darle solución al problema o gestionar, y ya viene un decreto como le comentaba y quiero decirle al gobierno del estado porque esto le compete al gobierno federal y no lo está haciendo porque sabe que es un problema social, no sé por qué lo quiere hacer el gobierno del estado, si no le compete lo único que va a provocar es violencia y ojalá nuestra gobernadora Claudia nos atienda, queremos estar en la semana que entra ya con ella, ojalá y nos atienda para qué, para decirle lo que está pasando y lo que está muy inconforme la familia de Sonora y de Cajeme con esta que tú que quieres cometer el gobierno del estado, este con la CEPSE. Muchas gracias. Gracias a usted.